Música Frente al Golfo de México, en el Mar Caribe, se encuentra Cuba. Es un archipiélago constituido por la mayor isla de las Antillas, país de gente acogedora que muestra alegría y entusiasmo a pesar de la difícil realidad que ha tenido que vivir por factores sociales, políticos y económicos. En los años 90, el padre Giovanni Paz, misionero ecuatoriano, llegó a esta isla. En ese momento, Cuba vivía una época de transición. Música Yo sí veo que hoy, como alguien lo dijo, están viviendo una nueva etapa. En el año 92, cuando empieza la caída de Rusia, cuando Cuba, en el proceso también de la revolución, es mantenida desde Rusia, Cuba todavía se mantenía, con, diríamos así, con grandes beneficios económicos, pero cuando se cae Rusia y entra lo que llaman aquí en Cuba el período especial, empieza una etapa muy difícil para el pueblo cubano. Cuando el inicio del período especial, hay una carencia de todo. Música Este período dio paso a una transformación en la economía del pueblo cubano. Si bien, desde el inicio de la revolución, se dio alcance en cuanto a educación y salud para todos, en esta etapa se empezaron a dar cambios importantes en cuanto al trabajo, la agricultura, además de la libertad religiosa. La revolución no fue capaz, diríamos así, de administrar bien la tierra, buscar alternativas en el campo agrícola. Entonces, ese cambio económico, vemos que lo está haciendo ahí. Y están entregando la tierra hoy al campesino, para que ellos trabajen, ellos se esfuercen y sigan surgiendo. El cambio económico, en cuanto dan mayor apertura, a que el cubano pueda entrar en lo que les llaman aquí trabajadores por cuenta propia. Se está abriendo el camino a la creatividad de fuentes de trabajo. Dar mayor libertad a que la gente pueda optar por un trabajo personal, que no dependa todo el tiempo del Estado, también es importante. Cuando vemos también que hay, en cierta manera, mayor libertad religiosa, porque en mi época era imposible pensar en una procesión, así la revolución también, en su época, cuando fue la revolución, hizo algo muy importante. La educación no era de todos, y empezó con los programas de alfabetización, y la educación para todos. La salud no era de todos, y con la revolución se llegó a atender a todos. Estos grandes programas de salud que hay aquí, realmente, con ellos son importantes. En la Constitución cubana se permitía la libertad de credo, pero en la práctica se prohibió las manifestaciones religiosas y se incentivó al ateísmo. Sin embargo, la fe, enraizada en algunas personas, hizo posible que el Evangelio se mantuviera vivo. Primero, yo he visto, cuando llegué acá, dije, aquí creo en la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué digo eso? Porque descubrí unas comunidades cristianas que se han mantenido durante mucho tiempo, no por la acción de los sacerdotes, sino por la acción de los laicos. Y los laicos que abrían la puerta de un templo, que se reunían a rezar, y que vivieron una fe. Yo decía, estas comunidades se ve que han sido movidas por el Espíritu Santo. Veo también como una riqueza la vivencia de la fe. Cuando las primeras comunidades cristianas empezaron reuniéndose en casas, sabemos que eran la iglesia de las catacumbas, y cuando aquí se ha vivido esa época, pues para mí ha sido una riqueza. La semilla del Evangelio que ha permanecido, ahora se hace visible en una nueva generación que necesita el apoyo de la iglesia. Hay que confiar en la nueva generación, porque siempre andamos diciendo que los jóvenes son la esperanza de la iglesia. Y si eso decimos, también significa que hay que confiar en ellos, en la gente joven. Yo recuerdo las palabras de un obispo de aquí de Cuba, que nos decía, les agradecemos a ustedes que han venido a oxigenarnos, a darnos nuevo aire, a la iglesia. Considero que hay que mantener la esperanza en seguir construyendo una sociedad, una nueva sociedad, y para cumplir esa nueva sociedad se requiere construir hombres nuevos. Y es la tarea fundamental. Creo que la iglesia debe que preocuparse fuertemente en una etapa formativa con intensidad. Este afán de una formación cristiana para los jóvenes cubanos es fruto de un impulso misionero que de igual manera fue sembrado desde temprana edad en el caminar del padre Giovanni. Siempre nos hablaban de las misiones, los sacerdotes en aquella época salesianos nos hablaban de la dimensión de la misión en el oriente. Traían personas del oriente que venían a hablarnos, que venían a hacer incluso danzas en el colegio, y poco a poco sembró en uno esa vocación misionera, a tal punto que cuando uno termina el colegio, yo le dije a mis padres que me quería ser sacerdote salesiano, y me dijeron que cómo así, que no, que apenas tengo 17 años y que mejor piense en otra cosa. Y así fue, y entonces comencé a estudiar medicina. Pero cuando estudiaba medicina, decía yo, llego a ser médico, pero si me hago médico, tengo que ser médico misionero. Estaba en mí grabado esa dimensión misionera, decíamos que sentía, ¿no? El anhelo de darse a los demás hizo que Giovanni en su juventud tomara la decisión de dejar de lado la carrera de medicina para dedicarse por completo al servicio de Dios. El espíritu misionero seguía creciendo. Anunciar el evangelio se convertía en el centro de su vida. Mejor dejemos ahí la medicina y me voy a la misión. Y así fue como empecé a formarme para ser sacerdote y siempre con esa dimensión misionera que, diría yo, la colaboración en el colegio impulsaron en mí esa dimensión. Ya en el seminario había un sacerdote que siempre nos hablaba de las misiones y nos decía vayan a otra diócesis, vayan a otro lugar, tengan otra experiencia y sí, cada vez que se nos hablaba de la Semana Santa, que se nos hablaba de las misiones, pues yo levantaba la mano. ¿Quién quiere irse al lugar más alejado? Y yo siempre levantaba la mano porque me gustaba llegar a los lugares más alejados, desde el seminario mismo. Cuando iba a hacer las misiones que teníamos cada agosto, pues procuraba volver por mi cuenta a las comunidades donde hice misión. Empecé mi trabajo pastoral en la zona de Intag con la formación de catequistas, de animadores de comunidad y teníamos experiencias misioneras con jóvenes de Quilibarra, con los seminaristas de este seminario La Esperanza, con capuchinos, en fin, incluso formando en los mismos jóvenes de la zona esa dimensión misionera. Y esa experiencia también era maravillosa. Esos misioneros del mismo lugar que compartían la experiencia misionera en otra comunidad de la zona. O sea, todo el tiempo trabajamos en la dimensión misionera. Sentíamos que hay que cumplir con el mandato de Jesús. Vayan a todas las gentes. Pensaba en África. Decía quiero irme a la África. Y antes se dio el encuentro con varios diáconos cubanos en un encuentro de formación recuerdo en México que me decían mire padre en Cuba hace falta sacerdotes. Y escribí una carta a un obispo en aquella época. Creo que eran en el año 91 que escribí una carta ya a Cuba. Lógicamente dependía del obispo con un encuentro con el vicario general pues le dije mire monseñor me voy de las dioses me voy de la parroquia y me dice ¿y a dónde se va? Me dije a Cuba. Me voy a Cuba. Y no me dejó. Pero seguía en mí esa dimensión misionera. La vocación misionera es un llamado y un envío. El padre Giovanni es quien desea ir en 1992 pero tuvo que esperar algunos años. Y soy enviado a Cuba en el año 97. Yo creo que la iglesia diocesana desde aquella época comenzamos con el apoyo de monseñor Antonio Arregui esa dimensión misionera. Con el padre Giovanni tuvimos momentos de mucha alegría mucha satisfacción por su le dije su gran obra de misionero. Para mí es uno de los sacerdotes que en sí lleva la misión a cabalidad. Estuve nueve años y en esos nueve años procuraba y decía pues la diócesis debe apoyarme la diócesis debe estar conmigo y de vez en cuando nos debiaban sacerdotes que estuvieron tres meses con ese deseo de acompañarme de estar conmigo de compartir la experiencia misionera. Hace poco fuimos a visitar el equipo misionero en Cuba fuimos a ver cómo están a ver cómo se ha logrado armar este equipo porque como somos jóvenes son jóvenes de diferentes edades con una gran experiencia hoy en la diócesis de Matanzas que es una diócesis ubicada en la parte central de la isla de Cuba el equipo misionero tiene una casa en Hawái grande el proyecto empezó desde la adquisición de la casa a moblar la casa en donde los sacerdotes viven no pasan todo el tiempo en esta casa porque de ahí se desplazan a las otras parroquias la parroquia Hawái Grande tiene 70.000 habitantes tiene varias comunidades cristianas otras por empezar el trabajo apostólico otra parroquia que atiende el equipo misionero igualmente como todas las parroquias con una amplitud en varias comunidades en el campo y realmente si hacemos una evaluación general es positiva la experiencia los jóvenes van creciendo se dan cuenta que la dimensión sacerdotal en un país de misión adquiere diríamos así un horizonte mucho más grande porque la acción no es solamente una acción sacramentalista es fundamentalmente evangelizadora es anunciar el evangelio a aquellos que no lo conocen a Jesucristo por eso es la misión adjentes en el 2006 el padre Giovanni regresa al Ecuador pero junto a la diócesis de Ibarra se continúa con este apoyo a la iglesia de Cuba además de hacer efectiva la formación misionera en los futuros sacerdotes y ahora la dimensión misionera en nuestra diócesis la hemos asumido con mayor responsabilidad porque consideramos es la diócesis que va a la misión y por eso en esta dimensión misionera formamos el equipo misionero hoy tenemos en Cuba tres sacerdotes y dos seminaristas y también aquí entra el proceso de la formación del seminario el entusiasmo de la actividad misionera como sacerdotes diosesanos sea para trabajar en nuestra misma diócesis como también para tener ese espíritu de ir a otras partes geográficas ha crecido grandemente y va creciendo en el corazón en la vida de los jóvenes estudiantes que actualmente están formándose en este seminario realmente tenemos que cambiar la mentalidad es necesario en cada uno de nosotros que de alguna manera estamos en este proceso de formación recordar que hay mucho más por dar cada día conocer que se hace este tipo de misión conocerlo al padre Giovanni es un ejemplo ¿no? de qué es lo que espera Dios de nosotros de qué es lo que necesita la gente y no es porque tal vez tengamos todas las soluciones o quizás seamos supuestamente quienes vamos a dar solución a las cosas ¿no? sino que simplemente somos parte de esto en ocasiones con muchas debilidades o incertidumbres y temores pero aquí estamos ¿no? formándonos capacitándonos y por sobre todo entendiendo que hay un trabajo por hacer y que no lo podemos deludir es una propuesta que hacemos a todos los seminaristas hemos empezado poniendo misionología desde una asignatura digamos secundaria opcional a una asignatura fundamental en el pensum de estudio y también a injertar toda redentorismicio en la propuesta formativa del seminario la formación de los seminaristas tenemos dos espacios el uno es la misionología y también un grupo es voluntario así como hay el equipo de andinismo el equipo de fútbol también hay un grupo misionero que los días jueves nos reunimos para ir preparándonos a la misión adyentes el objetivo del grupo es la formación adyentes la misión hacia aquellos que no conocen a Jesús hoy por hoy pienso que estamos en ese camino del llamado de los papas sea del papa benedicto como también del papa francisco y también de todos los obispos que están entusiasmados en este llamado que se nos ha hecho para tener en el corazón obviamente ese espíritu de la misión adyentes y eso creo que se le está no solamente predicando no solamente diciendo verbalmente sino que efectivamente se está realizando en la práctica al menos aquí en nuestra diócesis de Ibarra aquí tenemos por ejemplo ya una intensa actividad misionera somos parte de una historia de un cambio en esta diócesis y tener claro en el corazón y en el pensamiento que además de estar en este momento en las aulas en algún momento vamos a tener la oportunidad de tener ese contacto evangelizador en otro lado en este trabajo misionero concreto de salir del país de salir de nuestra diócesis y tener una experiencia misionera en un ambiente muy particular como es la República de Cuba pues ahí tenemos como sabemos todos a un grupo de sacerdotes y seminaristas que prácticamente están ya haciendo vida son tres sacerdotes estables y todos los años serán acompañados han sido ya acompañados y serán acompañados por los diáconos que realizarán en Cuba su año de pastoral esto porque la dimensión de la misión es un eje transversal de nuestros seminarios de la misión de los agentes y ahí entran en descubrir la dimensión misionera de la vida sacerdotal porque ningún sacerdote puede decir yo no soy misionero porque todos somos misioneros porque son misioneros realmente generosos entregados y que participan de este entusiasmo misionero que la diócesis y toda está viviendo decía el Papa Juan Pablo II que la dimensión misionera nadie puede eludir este deber supremo lo dice en la Redentorismisio lo que significa que nadie puede decir esto a mí no me toca esto no me corresponde porque empieza en el bautismo cuando somos bautizados somos consagrados para ser sacerdotes profetas y reyes el anuncio del evangelio es la base de la comunidad cristiana somos todos quienes debemos apoyar e impulsar esta tarea pues apenas tres de cada diez personas en el mundo conocen a Cristo ¿qué esperamos en el futuro? personalmente creo que como iglesia diosesana de Ibarra tenemos que preocuparnos en primer lugar de una sólida formación misionera de nuestros jóvenes para proyectarles adónde adónde exista necesidad adónde existan personas que no conocen a Jesús allá debemos llegar que el Señor nos ha enviado hasta los extremos confines del mundo y los extremos confines del mundo si es cierto que son las periferias existenciales de nuestra humanidad eso no deja de ser objetivo son los extremos confines del mundo donde la misión de Redentor se encuentra totalmente al comienzo no es suficiente aunque es fundamental contar con la generosidad de quienes se sienten disponibles para la misión es la Iglesia en cuanto tal la Dios en cuanto tal que está llamada a asumir esta responsabilidad el Papa Juan Pablo II nos dice que el anuncio del Evangelio aún está en los comienzos por eso es urgente y necesario la misión pues es una necesidad la misión es necesario dar respuesta al mandato de Jesús y debemos ir ojalá a lugares más alejados en donde no conocen a Jesús y donde el misionero además de anunciar a Jesús construye una Iglesia viva dinámica y también misionera en son de oración le pido al Señor que nos pueda conceder la dicha de ir al extremo oriente a Bangladesh a Myanmar a Malaysia donde la Iglesia es el 0,3% y donde el Evangelio puede encarnarse y tiene que demostrar todo el atractivo humano que trae consigo en medio de estas antiguas culturas en medio de estas historias muy nobles y en medio de la pobreza también más grande el ejemplo de esta diócesis es una muestra de que han escuchado la invitación de Cristo Él es quien nos llama a ser atendido en los rincones de la tierra en los lugares olvidados el anuncio del Evangelio es educación justicia salud no guardemos solamente para nosotros lo que Jesús nos ha dado no guardemos nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!